La Iglesia de Jesucristo de los Santos Que recordemos que junto con la Eucaristía, el gran don que nos hizo Jesús en la cruz fue la maternidad de María, la maternidad universal de María. Y por eso es que todos los cristianos, un día al año, celebremos juntos que María no es solamente madre de Dios. Eso ya lo celebramos el día 1 de enero, que es la fiesta de la maternidad divina de María. Aquí lo que celebramos es la maternidad humana universal de María, porque es la madre de todos los hombres. Y de un modo especial, como es lógico, la madre de los discípulos. Que en realidad, qué bonita esta escena de la cruz, cuando le dice a su madre, mujer, este es tu hijo. Es decir, ¿qué le está diciendo? Quiero que les cuides, que les trates, que les atiendas como has hecho conmigo. Quiero que les quieras como me has querido a mí. Y quiero que les cuides como me has cuidado a mí. Vaya encargo recibió a la Virgen. Con lo trastro, hombre, querer a Jesús era muy fácil, pero querernos a nosotros, con lo trastros y complicados que somos. Y sin embargo, ella, que es la perfecta obediencia en todo, obedecido siempre a su hijo, y nos quiere como la mejor de las madres, como un amor fuertísimo, grandísimo, imponente. Y después le dice al discípulo, esta es tu madre. Solo cuando el discípulo dice que la recibió en su casa, la traducción literal la recibió como algo propio, como algo de su intimidad. Dice entonces Jesús, pues entonces, todo se ha cumplido. Esto es lo último que tenía que hacer, y ya una vez que he entregado a mi madre, una vez que os he dado el mejor tesoro que puede haber, después de darme a mí mismo, lo poco que tenía en la tierra, el amor de su madre, todo lo demás le había fallado. Pues hasta eso nos lo quiere regalar. Cuando alguien te hace un regalo, lo lógico es agradecerlo. Cuando alguien te hace un regalo muy valioso, lo lógico es que ese regalo tan valioso lo cuides, lo tengas muy presente, te esmeres en tenerlo, bueno, pues en el mejor lugar de tu casa, de ti, de tu intimidad. Y por eso preguntémonos qué lugar ocupa María en la casa de nuestro corazón. Si realmente le hemos dado una importancia, la importancia que tiene, que es máxima después de Dios, pues lo más importante en nuestra vida es el amor de María. El amor a María y el amor que María nos tiene. Pues así, solo cuando tú tengas un amor tan fuerte, tan grande, tan sincero por la Virgen, podrá decir Jesús a tu vida, todo se ha cumplido. Has llegado ya al final de la gran revelación que es que no me quedo con nada, te lo doy todo. Lo que más amo en la tierra, que es mi madre, también te lo doy. Ojalá que podamos decir de nuestra propia vida que a María la recibimos como algo propio, nuestra propia casa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!